Vengo ante el Sagrario, debajo de tu cruz, abiertos tus brazos, herido el corazón, te haces tan humilde, te escondes en el pan, por esos rodillas, venga a adorar, porque aquí está el rey, Dios con nosotros, Dios hecho bien, conmigo que nos hace vivir, Dios viene a mí, yo entraré en cada momento. Cristo sacerdote, víctima y alba, el que coma de tu mar, por siempre vivirá, con misericordia, nos vino a descargar, inclinando el corazón, venga a adorar, porque aquí está el rey, Dios con nosotros, Dios hecho carne, conmigo que nos hace vivir, Dios tiene amor, yo entrené, en cada momento. Con este alimento, nos une el Señor, en un solo cuerpo, en un solo corazón, Jesús, regalo infinito, en el Dios que salvó, Cante nuestra gratitud, conmigo que nos hace vivir, Dios viene a mí, Dios con nosotros, Dios hecho carne, conmigo que nos hace vivir, Dios viene a mí, Dios viene a mí, Dios viene a mí, yo entraré, en cada momento. Porque aquí está el rey, Dios con nosotros, Dios hecho carne, conmigo que nos hace vivir, Dios hecho carne, conmigo que nos hace vivir, Dios viene a mí, yo entraré, en cada momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Al celebrar un año más los misterios en los que la humanidad recibió la esperanza de la resurrección, recuperando la dignidad original, invocamos, Señor, tu compasión para que percibamos siempre en el amor lo que hemos celebrado con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mi amigo, yo. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de envidia, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera, diciéndoles, id al templo y explicadle allí al pueblo, íntegramente este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido. Conocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar. Hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y a los centinelas guardando las puertas. Pero al abrir, no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando, Los hombres que metisteis en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisario salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, me van a permitir que al inicio de esta homilía presente yo una excusa y una explicación porque ayer después de mi plática compartimos o queríamos compartir una versión del catecismo que mencioné y así lo hicimos tal como la bajamos de internet sin darnos cuenta que era una versión un poco amañada, un poco tergiversada. Nos da una pena muy grande, queremos pedir una disculpa. Yo pensábamos mandar el catecismo del Padre Astete y era el catecismo del Padre Astete pero con una versión con algunas partes equivocadas, cambiadas, que no obedecen al original. Vamos a ver si encontramos la versión original del Padre Astete, el catecismo del Padre Astete y se la compartimos. El Padre Astete o el Padre Ripalda son dos versiones muy parecidas del catecismo de la Iglesia. Unas versiones hermosas de preguntas y respuestas sencillas que la gente se puede aprender y puede entender cosas muy básicas de la fe. De nuevo una grande disculpa por haber compartido esa versión que no verificamos pensando que era la versión correcta, por lo menos así parecía. Quiero hablarles, queridos hermanos, como estos días centrarme mucho en los hechos de los apóstoles. Seguimos con los hechos de los apóstoles y ya estamos en el capítulo quinto. Ya vimos a Juan y Pedro perseguidos, apresados, soltados y otra vez encarcelados. ¿Por qué? Porque están difundiendo ese nombre. El nombre bendito de Dios Jesucristo, el nombre que salva y el nombre que curó al paralítico de la puerta del templo. Queridos hermanos, hoy este pasaje que leímos nos habla de un hecho milagroso, una intervención especial de Dios nuestro Señor, indudablemente. Estaban Pedro y Juan en la cárcel donde les metieron y dice así el por qué. Porque estaban hablando de ese nombre, el nombre de Jesús. Y bien, queridos hermanos, un ángel, un ángel los saca de la cárcel. Obviamente es un hecho portentoso, es un hecho milagroso. ¿Por qué? Porque la cárcel se quedó cerrada, las barras echadas, los sentinelas ahí, nadie se dio cuenta, pero los apóstoles salieron de la cárcel con un mandato. Id al templo y explicarle allí al pueblo íntegramente ese modo de vida. Id al pueblo, id al templo, ahí está el pueblo y explicarle ese modo de vida íntegramente. Es lo que les había dicho Jesús, id al mundo entero y proclamad el Evangelio bautizándoles y enseñándoles a vivir lo que yo os he enseñado. Queridos hermanos, el que curó, el que tenía el poder de curar a un paralítico de nacimiento, el que tenía el poder de darle la vista a un ciego de nacimiento, el que tenía el poder de resucitar a un muerto en Betania, tenía también el poder de mandar a su ángel y liberar a los apóstoles de la cárcel. Este hecho no debe maravillarnos, es un hecho portentoso, es un milagro, es una acción de Dios en favor de su iglesia. Es muy hermoso como en las estancias de Rafael en el Vaticano este hecho quedó representado, precioso. Yo he tenido la gracia de estar allí y ver esta escena cuando el ángel está sacando a Pedro de la cárcel y lo manda a predicar. Tenemos ahora un sujeto adicional en todo este conflicto. Miren, apenas unas semanas antes se hartaron el sumo sacerdote y los de su partido de Jesús y con toda una serie de falacias y de mentiras lo juzgaron como quisieron y lo mataron y no tuvieron ningún reparo en hacerlo. ¿Cuál es el sujeto nuevo en toda esta contienda? Porque si los apóstoles hubieran estado desprotegidos los hubieran matado. Estoy seguro así como mataron a Jesús los mataban a ellos también. De hecho van a matar a Santiago un poco más tarde. ¿Por qué no los matan? dice así la última frase de la lectura de hoy. El comisario salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease. Queridos hermanos, tenemos un actor nuevo en este momento y este actor nuevo es el pueblo es la gente sencilla que ha estado escuchando a los apóstoles a los discípulos hablar con convicción de la resurrección de Cristo y del perdón de los pecados muchos de ellos como sabemos ya se bautizaron y ahora los apóstoles no están solos es la iglesia que se apoyan unos a otros y el pueblo está con ellos y por eso los sumos sacerdotes y los de su partido tienen mucho más cuidado y más atención de cómo se mueven con los apóstoles. Queridos hermanos, me encanta pensar en esta presencia del pueblo sencillo y fiel y me encantaría que los pueblos tomaran conciencia de este poder que tienen delante de sus autoridades las que sean el pueblo al que Dios le habla el pueblo convencido por la palabra de Dios el pueblo guiado por el Espíritu Santo tiene una gran fuerza y deben hacer valer su voz delante delante de los que intentan atropellarlos manipularlos quitarles sus derechos o lo que sea y esta fuerza de Dios con su pueblo la hemos expresado en el salmo de hoy si el afligido invoca al Señor Él Él lo escucha queridos hermanos el pueblo creyente inicial la iglesia primitiva estaba afligida estaban perseguidos los apóstoles ya es la segunda vez o tercera que los meten a la cárcel pero ellos oraban oraban ya lo vimos hace unos días oraban y retembló la casa donde estaban y se llenaron todos del Espíritu Santo vean que hermosa la expresión de esta oración bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren ahí tenemos el pueblo humilde el pueblo humilde el pueblo sencillo que han escuchado el testimonio de los apóstoles y que los defienden así dicen los cuatro versos no quiero repetirlo me encanta el último hasta el punto de que fue la frase que escogí para los recordatorios de mi ordenación sacerdotal gustad y ved que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él Pedro y Juan se acogían al Señor y el Señor actuaba en favor de ellos queridos hermanos que hermosa esta conjunción de la acción de Dios la acción del Espíritu Santo con el pueblo sencillo y fiel una palabra sobre el Evangelio de hoy porque es uno de los Evangelios que a mí me conmueven más y me gustan más empieza así Juan 3 16 tanto amó Dios al mundo tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan vida eterna queridos hermanos toda nuestra peregrinación cuaresmal y nuestra Semana Santa fue un contemplar este amor de Dios por el mundo por los que creen en Él y dice no vino a juzgar el mundo pero hay un juicio y el juicio se lo hace cada quien no sé si leyeron si entendieron las frases que leímos el juicio no lo hace Dios el juicio se lo hace cada quien dice porque los que obran mal se esconden de la luz y salen y se huyen de la luz ¿por qué? porque se ve que sus obras son malas los que hacen bien se acercan a la luz para que se vea que sus obras son hechas según Dios queridos hermanos a veces decimos te va a castigar Dios no, no Dios no te castiga me castigo yo a mí mismo si no actúo bien si no soy coherente con mis principios yo a mí mismo me castigo yo a mí mismo me pongo fuera de juego no tiene que venir el árbitro y pitar para decir que estoy fuera de juego yo a mí mismo me pongo fuera de juego pues queridos el el evangelio de hoy nos dice la luz de Dios es el amor que nos vino a traer Jesucristo los buenos se acercan a esa luz quieren que sus obras sean vistas no temen nada no tienen nada que temer a nadie los malos esos si se escapan de la luz porque sus obras malas quedan al descubierto ojalá queridos hermanos que esta luz de Dios ilumine el mundo que lo ilumine bien iluminado para que las obras del maligno se vean bien 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 declaradas y así sepamos que es lo que viene de Dios y que es lo que no viene de Dios y que no nos estén dando como decimos en México gato por liebre vamos a pedirle a Dios que vivamos en su luz que vivamos en su claridad que vivamos en su verdad así sea sin el cuerpo de Jesús también acepta nuestros sacrificios Nuestra oración y nuestro corazón. Recibe a Dios el mío que ofrecemos. Luego se da la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio. Nuestra oración y nuestro corazón. Recibenos, Señor, por nuestras cargas. Por los que están aquí junto al altar. Por los cristianos vivos y difuntos. Por todo el mundo tomó su salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio. Concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pierre Batista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas, a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En la alegría de Cristo resucitado, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, recuperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédenme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Yo en mis miedos me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo de ti. Confío a mi la cruz y a lo de vos vas, por verdes caderas me llevas a andar. Confío a mi vida, enséñame a bajar, firme es tu cariador, camino de paz. Dame tu alegría, Señor, toma mis devotes, guía tu bicicleta. Muy bien, Pastor, lléname de vida, recordoso hoy tu voz. Amén. 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 Cárgale en tus brazos, guía tu vicenda, buen pastor, lléname de vida, reconozco. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias.